hola hoy me encuentro desde la laguna lacocha estamos acá sobre el puerto de la laguna recorriendo para empezar nuestro recorrido el clima no ha ayudado mucho estamos sobre divisando casas en madera con buenos jardines y mucho colorido aquí estamos en la laguna lacocha y estamos recorriendo por el lado del puerto de la laguna para hacer nuestro pequeño tour hermosísimo es mucho colorido casas en madera con jardines es algo muy paradisíaco